El Estado de México enfrenta un déficit de alrededor de 850.000 viviendas que lo lleva a ocupar el primer lugar nacional en demanda de este bien inmueble. No obstante, hay más de 500.000 casas abandonadas en territorio mexiquense. De acuerdo con el Estudio Estado Actual de la Vivienda en México, en 2017 el requerimiento de vivienda en el Estado de México alcanzó las 83.440 unidades, menos de una quinta parte del total de casas deshabitadas en el Estado, que suman 538.220, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los municipios que concentran este fenómeno son nueve, siendo Catepec el que encabeza la lista con 41.286 casos, Leziguete Camac con 39.028 casos, Zumpango con 29.354 casos, Iztapaluca con 29.040 casos, Toluca con 28.693 casos, Huehuetoca con 23.612 casos, Tultitlán con 20.567 casos, Chalco con 20.297 casos y Cuautitlán-Izcali con 19.958 casas deshabitadas. Datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, Delegación Edomex, revelan que la gran mayoría de las casas abandonadas en la entidad son de interés social y se ubican en unidades habitacionales demasiado alejadas de la zona metropolitana, ya que el crecimiento desordenado de las urbes es una de las principales causas de que la cifra de viviendas abandonadas se haya incrementado, pues en gran parte, si no es que en la mayoría de estas, pertenecen a unidades habitacionales que no cuentan con el equipamiento necesario como centros de trabajo con una mínima cercanía, escuelas de alto nivel educativo, comercios, hospitales y espacios recreativos. Tan precario es este problema que el propio gobierno estatal ha admitido en su plan de desarrollo la necesidad de revaluar iniciativas como las ciudades Bicentenario, sobre todo en cuanto a tener una vivienda de calidad, uno de los mayores retos para las ciudades mexiquenses. Otro de los problemas que se advierten es la imposibilidad de pagar el crédito de la vivienda o las deficiencias en la calidad de esta, que incentivan a evitarla. Reportando para Canal 6, Daniela Fonseca.